Bueno amigos, la casa sigue, sigue su rumbo, sigue muy picante, pero con algunas cositas que llaman muchísimo la atención. Vamos a hablar de varias cositas, pero vamos a comenzar justamente con uno de los temas que más están tocando la casa. Y es el tema de las agresiones, la violencia y todo eso que Gran Hermano de alguna manera está permitiendo. Es que la agresión dentro de la casa ha tomado una escala mayor. Tanto así que Gran Hermano, al menos esta edición de Gran Hermano, se puso en boca de todos los medios. En todos los programas hablan justamente de esto. Y obviamente Santiago del Moro busca defender su programa, Gran Hermano. En el día de ayer circularon algunas noticias bastante interesantes que llamaron muchísimo la atención. Como por ejemplo, esta que nos cuenta una periodista diciendo que Santiago del Moro se habría encargado de silenciar algunos programas de Telefe que hablan al respecto de la violencia de furia. Mirá. Tan implicado está él y a la vez creo que preocupado, pero es por el tema de furia. Que se tomó el trabajo de llamar a determinadas personas, Santi desmentime si estoy mintiendo, de llamar a todos los programas de Telefe, obviamente, para que bajaran un cambio con el tema de lo que pasó entre la pelea de furia y Mauro. Porque lo que Santiago dice es que no entienden el juego. Que los o los que criticamos somos los que no estaríamos entendiendo la casa. Bueno, no sabemos si será verdad o será mentira. Yo elijo dudar. La verdad que mucho en esta periodista no creo. Pero tampoco pongo las manos en el juego de que así no sea. Lo cierto es que Santiago del Moro fue criticado, muy criticado, y también se habló, obviamente, de Jorge Real, el ex conductor de Gran Hermano, que de alguna manera sí sabía poner límites. Pero para sorpresa de muchos, esta fue la respuesta de Jorge Real. Conozco el monstruo de adentro. Se le plantó furia a Santiago del Moro, a la producción. Voy a decir algo que no sé qué, si me va a traer consecuencias. Me cae mal furia. Sí, ya está, estamos todos anti-furia ya. Me cae mal, de verdad, no la sigo, o sea, no veo el programa, qué sé yo, pero veo los recortes. Es muy violenta. Es muy violenta. Es muy violenta. Es fascista, es muy jodida. No me gusta, porque leí por ahí, si me hubiese estado real. Y la verdad, no lo hubiese pasado bien yo, quiero decirlo. Gracias a Dios que no estoy con una participante así. Pobre del Moro. No, y todo el tiempo la comparaban con Cristian U. Vos que lo viviste, no es. Cristian U era respetuoso, Cristian U jugaba de verdad, tiraba los límites, cierto, pero era vivo, y no te faltaba el respeto. Tenían cotronazo, todo, pero que yo vi los recortes, no lo vi nunca. No, aparte vos que en su momento tuviste a André Rincón, que es una carmelita descalza. No hay nada. De Furia. Pero no hay nada, por Dios. Tuvieron una pelea realmente muy violenta y la producción decidió por primera vez en la historia de Gran Hermano, hasta que termine el juego o Furia se vaya, va a estar siempre nominada. Igual también es una estrategia para sumar votos. Con todo respeto, chicos. Claro. Déjenme esbozar una sonrisa. Conozco el monstruo de adentro. Si es verdad que factura, a mí es mucho, 100 mil dólares por programa, por eliminación, gracias a Furia, te aseguras. De nominaciones más, 10. Sí, sí, por lo menos. Sí, es un palito. Es una diferencia. Es un programa de televisión, recordemos esto, no es la vida. A Furia le está sirviendo el programa y mucho. El tema es que para el conductor se hace jodido. Por eso digo, doy gracias de no estar. Bueno, una declaración bastante interesante, la de Jorge Real. Quizás otros esperaban otra respuesta, pero es cierto que Jorge Real, sobre todo luego del accidente que tuvo, ha bajado mil cambios en la televisión y en los medios de comunicación. Ya no es el Jorge Real de antes, es un Jorge Real un poco más pacífico. Y bueno, las palabras que tiene me resultaron mucho más acertadas. Porque obviamente yo comparto que esto no es culpa de Santiago del Moro. Yo creo que Santiago del Moro de alguna manera está padeciendo la conducción del programa en algunos momentos. Pero bueno, también hay que reconocer que es el conductor del programa más visto de la Argentina por lejos. Así que más allá de las críticas que se le puede hacer, yo creo que sin dudas es el mejor conductor que puede tener el gran hermano en este momento. Aunque sí, no voy a negar que siento que tiene cierto favoritismo con algunos participantes, como por ejemplo con Furia. ¿Qué opinas vos al respecto? Te leo en los comentarios. Y obviamente al recibir tantas críticas y estar en el foco mediático, Santiago del Moro volvió a tomar la palabra en el programa. Y dijo lo siguiente. A los que aman y a los que odian también. Es simplemente televisión. En la televisión es una máquina de picar carne. No le estamos cambiando la vida a nadie. Es un juego. No estamos cambiando el mundo. Los chicos no tienen ninguna responsabilidad más que convivir y adaptarse a las reglas. Y no es un certamen ni de moral, ni de buenas costumbres, ni de nada. Es de convivencia. Y dale con eso. Y se queda o se va el que ustedes eligen del otro lado cada domingo. Eres un mentiroso compulsivo. Bueno, lamentablemente en estas épocas nada queda en el pasado. Todo queda en el internet. Y es por eso que estas palabras de Santiago resonaron entre la gente de las redes. Y rápidamente se viralizaron otras charlas que ha tenido Santiago del Moro con los participantes. En donde el mensaje no sería igual. Mirá. Chicos, les quiero pedir algo para esta nueva instancia que tiene que ver con el trato y con el nivel de violencia. A mí me preocupa mucho la violencia. Obviamente que en esa casa tienen total libertad para hablar de todo. Tratando de respetarse y respetar. Cuiden mucho sus palabras. Están en una casa que está siendo observada por el mundo entero. No tienen la obligación de educar. Pero sí, bajan una línea todo el tiempo muy fuerte. Y me parece que podemos dar un ejemplo. Sé que podemos dar un ejemplo. Sé que podemos dar un ejemplo. Sé que podemos dar un ejemplo. Es mentira. Es mentira. Mentira global. ¡Es una mentira! Siempre mantiendo una cuota de respeto, de empatía, de humanidad hacia la otra persona cuando nos manejamos. ¿Vos le crees? Básicamente les pido que se respeten. Digo esto porque esta casa ha ido en una escalada de violencia muy importante en cuanto a los dichos. A mí siempre me preocupa que la violencia verbal es que siga eso. Porque un día eso se corta y es cuando vienen otras cosas que directamente... Bueno, se habló en redes de este video y de otros videos también que salieron a la luz en el que la verdad Santiago del Moro se contradice un poco con el hecho de el ejemplo y bla bla bla. Lo cierto es que los chicos no están ahí para dar un ejemplo. Pero bueno, no estaría mal que lo den o que cuando se equivocan la producción intervenga y le diga, che, estás equivocada. ¿Cómo ha sucedido ya en esta misma edición con Agostina? Cuando se refirió al ataque a la AMIA y Gran Hermano decidió exponerla durante una gala y de alguna manera dejar una enseñanza tras dicho error de Agostina. Bueno, muchos sentimos, muchos sienten, también sentimos, digo porque yo opino lo mismo, que la vara claramente no es la misma para todos los participantes. ¿Qué opinás vos al respecto? Te leo en los comentarios. Finalmente, una de las cosas que más llamó la atención en el día de ayer es el cariño excesivo de Furia hacia Arturito. Algo que llamó bastante la atención y también la manera calma en que se la vio a Furia durante el programa. Bueno, obviamente mucha gente que mira el programa no creyó demasiado en esta paz de Furia durante el programa, ni tampoco en su cariño exagerado con Arturito. Que por cierto, durante todo el debate la enfocaron a ella haciéndole upa, haciéndole caricias, dándole besos a Arturito. Algo que resultó aún más sospechoso. Y bueno, teniendo en cuenta que este año DirecTV nos ofrece cuatro cámaras, es muy difícil para la producción controlar que se filtren algunas cosas. Como por ejemplo, esta conversación que tiene Furia, en la que de alguna manera deja muy en claro que la producción le estuvo advirtiendo algunas cositas. Primero se viralizó este clip en el que Furia se refiere a cómo trata a Arturito. Mirá. ¡Vamos! ¡Qué hermoso que es ese animal, boludo! ¿Y sabés qué es lo peor de todo? Que me piden que lo trate bien, boludo. O sea, la puta madre. Ya fue. Claramente aquí se deja en evidencia que la producción de alguna manera le dijo a Furia, che, trata bien al perro porque afuera se está viendo todo. Y está siendo criticada. Y de paso, aparentemente, le dijo que baje un cambio dentro de la casa. Mirá. Depender a cocinar, me estreso. Empiezan a estresar solos. Y levantan con muses. Ya me dijeron que haga mi trabajo en modo caracol. Esto no es nada comparado a él. Ya me dijeron que haga mi trabajo en modo caracol. Bueno, más claro, échale agua, ¿no? Claramente la mirada de la fuera hacia Furia ya venía complicada y se complicó muchísimo más en los últimos días. Y obviamente que Furia es necesaria para este gran hermano porque no hay que negar que es una de las protagonistas indiscutidas y que obviamente eso genera money, genera billete. Y es por eso que de alguna manera la producción no tiene intenciones de que se vaya de la casa. Entonces, imagino yo que le deben estar advirtiendo y guionando un poco para que no la terminen de cancelar y se termine yendo por voto de la gente. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Creen que Furia tiene posibilidad de abandonar la casa en esta ocasión? ¿Creen que va a sobrevivir a todas las placas y va a llegar a la final? ¿O creen directamente que es la ganadora de gran hermano? Déjenlo en los comentarios. Amigos, hasta acá este video. No olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos. Bye, bye. Bye.